bueno este te metes al sitio de este app y te vas aquí donde dice memory y tú tienes una macbook entonces le pones macbook y luego te va a preguntar cuál es cuál es tu de este tu computadora entonces creo que estas son macbook aluminio macbook late del 2009 al 2010 ah no yo creo que entonces el tuyo que es macbook pro entonces empieza aquí y luego macbook pro verdad y luego te va a decir este más o menos los años del 2012 al 2016 del 2011 2006 2008 2008 2010 y luego antes del 2006 entonces más o menos este te va a preguntar qué modelo es para saber qué modelo es te va a seguir dónde está la manzanita en tu en tu en tu computadora y es donde dice about this mac y vas a abrir esto y aquí te va a decir pro late serie versión 10 puntos deja y cierra late 2013 este este es el mío no pero tuyo va a decir otra otro número aquí y creo que con eso deberías de saber qué show pero y aquí es donde te dice que la memoria que memoria tienes tú y te dice cuáles son las que tienes que comprar pero pero el sitio web este también te va a decir por ejemplo si la tuya es este del 2012 más o menos entonces busques 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 cuáles el esto te lo puede ayudar a a encontrar la unis ahí llevo el carro entonces ya cuando le das tú lo que tú tienes de modelo de computadora entonces ellos te van a te van a decir cuál es la memoria que te recomiendan y aquí te dan las especificaciones no 16 12 gigabytes 8 gigabytes esto es la memoria ram para que la computadora tuya sea más rápida no es memoria de almacenaje acuérdate son dos cosas diferentes pero la tuya necesita de las dos entonces este igual que la mía también es que si es entre más le pones más vas a necesitar después pero pero definitivamente tú necesitas de este tipo de memoria ram si puedes comprarte mínimo cómprate los 12 gigas no sé cuánto traerá tu computadora como es de las nuevas a traer unos 6 gigas yo creo 4 4 o 6 gigas me imagino entonces cómprate la de 12 o te puedes comprar la de 8 pero 12 pues obviamente mejor o si te puedes comprar la de 16 pues mejor todavía y eso está bien barato en ese precio es bien barato entonces ya parado para instalarla ya te puedo yo te puedo ayudar pero aquí tienen vídeos ellos también para que lo puedas hacer ahora otra cosa si necesitas memoria interna para recomendable un ssd que es el tipo de memoria como flash no de no de maquinita que da vueltas sino que es como memoria sin sin procesos con puro procesador pero sin motorcito que de vuelta que se vaya a fregar como esto entonces esto también te hace más rápida la computadora y no son tan caros también dependiendo por ejemplo si yo tengo ssd para para mi mac aunque eso lo podemos ver después pero aquí me te va diciendo los modelos estos tú ves que modelo es el tuyo que ese es el mío y te dice que es lo que necesitas entonces este yo pedí memoria ram y pedí uno de estos en el caso tuyo para tu computadora si quieres ssd va a ser va a ser diferente se le tienen que sacar el no sé qué año será el tuyo pues pero no es retina que no tiene retina que no sé qué esto se tiene que comprar así es como lo agarrarías tú y se instala adentro de la computadora quitándole lo del cd donde el lector de discos se intercambia por esto y es un mundo de diferencia también es mucha diferencia tú nomás compras las memorias y todo eso yo te lo pongo fácil